Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por su participación. Estamos continuando con un nuevo ciclo que durante este mes de CARTI que ha comenzado el día de ayer va a estar básicamente teniendo que ver con una serie de temáticas ligadas a este sagrado mes, a diferencia de nuestro ciclo de todos los domingos, usualmente de preguntas y respuestas, vamos a hacer una excepción a la regla durante este mes de CARTI que vamos a intentar dedicar nuestro tiempo y atención a enfocarnos en diferentes festividades, ocasiones sagradas dentro de la tradición Gaudiya Vaishnava. Quizás ya están al tanto de esto, quizás sea una sorpresa para algunos de los recién conectados, aunque hemos anunciado con cierta anticipación que así va a ser la dinámica este mes, hoy comenzaremos compartiendo algunas ideas acerca del Damo Dalila y así sucesivamente el próximo domingo estaremos hablando, si no me falla la memoria, del advenimiento de la aparición de Ra'ad Akunda, luego de Govardhan Lila, luego de Gupashtami y así sucesivamente. Pero bueno, siendo que el día de hoy, el día de ayer, estrictamente comenzó el mes de CARTI, también está ligado al calendario Vaishnava que contiene 12 meses, todos los cuales están ligados a diferentes nombres de Bhagavan, también comenzó el mes llamado Damod, entonces en conexión con Kartik Brata, que es este mes que principalmente está representado en la figura de Sri Radha, también hay un énfasis considerable en Damodhar, en el concepto de Damodhar y obviamente un lila central que gira en torno a la idea de Damodhar, aunque hay más de una narrativa en las escrituras al respecto, Damodhar es un nombre de Vishnu y en este caso de Krishna, puntualmente, que significa aquel que es atado. en su abdomen, por lo cual inmediatamente nuestra mente viaja a Yashoda Damodhar Lila, el pasatiempo en el cual Sri Yashoda captura, si se quiere, a Yashoda Namla Krishna de esta manera, así que hoy vamos a tratar de explayarnos al respecto, compartiendo un poco la narrativa que se da con en el décimo canto del Srimad Bhagavatam y tratando de extraer algunas ideas, muchas enseñanzas que esta importante sección del Bhagavatam tiene para regalarnos. Obviamente, como digo, hay otros Damodhar Lila, hoy nos vamos a enfocar en este, Yashoda Damodhar, también tenemos Radha Damodhar Lila, vamos a hablar brevemente al respecto. Y en este mes también se suele, unánimemente, toda la comunidad Gandhya Vaishnam, sin importar a qué línea pertenezcan, se unen en la adoración a Damodhar en el ofrecimiento diario de una akash dipa, de una lámpara de guío que ofrecida al akash, al espacio, al éter, obviamente ofrecida a Damodhar. Y todo esto es altamente recomendado en el Harivaktivilas, de Sanatan Goswami, etc. Es una meditación muy especial también que está ligada al Damodhar Lila. Entonces este Damodhar Lila, sobre el cual vamos a explayarnos hoy, tiene que ver con, se encuentra escrito en el décimo canto del Bhagavatam, en el capítulo número nueve de este décimo canto del Srimad Bhagavatam. Como ustedes saben, ayer estuvimos hablando un poco, todo el Srimad Bhagavatam es básicamente, es la representación literaria de Krishna mismo, no es diferente de Krishna. Existe Ganta Bhagavatam, que quiere decir Bhagavan en la forma de una obra literaria, pero el Bhagavatam no es plenamente un libro, es considerado como Krishna mismo y especialmente el décimo canto representa los diferentes cantos o volúmenes de la obra, metafóricamente se compara a distintos miembros del cuerpo trascendental de Krishna. Y el décimo canto representa el rostro sonriente de Bhagavan, la parte más cautivante, si se quiere, más atractiva. Y en este décimo canto, donde encontramos la cima de la obra, es un canto que tiene 90 capítulos, la mayoría de los cantos del Bhagavatam tienen 15 capítulos, 20, 30 capítulos. El décimo canto tiene 90 capítulos, prácticamente, es casi como, no la mitad de toda la obra, pero un tercio básicamente, no se ha dado la cuenta, pero el punto es que allí se encuentra una sección muy importante y dentro del décimo canto hay diferentes secciones, en todas las cuales giran en torno a Krishna. Pero tenemos tres departamentos centrales, son Vrindavan, Mathura y Dvarka. Entonces los primeros capítulos son los que hablan acerca de Krishna en Vrindavan, en Vrāya, Līlāk, Patā, y esa es la sección central para los Gaudiya Bhāṣṇas. La Jīva Goswami menciona que, cuando Rūpa Goswami recomienda el estudio del Bhagavatam como una de las prácticas centrales del Bhakti, Bhagavat Shravan, oír el Bhagavatam, uno de los Panchanga Bhakti, de las cinco hangas centrales del Bhagavānuga Bhakti, o el Bhakti. Él dice, especialmente si se refiere a oír el décimo canto, obviamente con esto no queremos decir que se negligencie en las demás secciones, pero sí que se entienda todo el resto del Bhagavatam, cantos uno al nueve, once al doce, canto diez cuando habla de Mathura y Dvarka, todo eso existe ahí para ayudarnos a entender mejor esa sección del Bhagavatam, en donde se habla acerca de Vrāya, Vrāya-Līlā, acerca de Vrāya-Krīṣṇas, lista de los Gaudiya Bhāṣṇas, junto con Śrīma Mahāprabhu. Y bueno, en este décimo canto del Bhagavatam, principalmente, y la sección que tiene que ver con el Vrāya-Līlā, prácticamente antes de que Krishna parte de Vrindavan, como ustedes saben, en el Viraja-Ghita comenzamos ayer, estamos en esa sección al mismo tiempo, esto es en el capítulo 39 del décimo canto. Entonces, casi la primera mitad del décimo canto habla de Krishna Vrindavan, y hay tres ejes alrededor de los cuales el Vrāya-Līlā va girando, la dinámica de la vida de Krishna en los pasatiempos terrestres va girando, y son Vrāya-Līlā, Sakya-Līlā y Madhūrīya. Esos son sus tres estados emocionales principales que tienen que ver con, hasta un punto muy similar a nuestra propia vida, como decimos siempre. En la medida que nuestros años van pasando, nuestra vida pasa a girar alrededor de ciertos tipos de relaciones que nos van definiendo a nosotros como personas. Entonces, en nuestros primeros años, como bebé, niño, nuestra vida gira en torno a nuestros padres, y nosotros nos vemos a nosotros mismos en relación a ellos. Todavía no tenemos un mundo de relaciones románticas, amistosas, nuestro círculo social no es muy amplio, papá, mamá, paremos de contar, la abuela, sí, pero ya. Y en base a esas relaciones surge un sentido del ser. Obviamente, no queremos hacer una comparación absoluta entre el que... ¿Me escuchan? Se fue la señal. Se fue la señal, aquí volvimos, así que continuamos. Un momento, por favor. Bueno. Entonces, estaba mencionando, ¿no? Como por un lado nuestra vida, siendo niños, gira en torno a nuestros padres, ese tipo de vínculo es lo que nos va a definir centralmente. Y similarmente ocurre con Krishna, como vamos a ver. En este Vatsalya Lila, con su vida girando en sus primeros años en la tierra, por decirlo así alrededor de... Yashoda, Nanda, básicamente. Luego, por otro lado, cuando uno crece un poco más, la vida de uno gira en torno a sus amigos, ¿no? Entonces, empieza a pasar un rato largo con ellos. Ya no está tan interesado en estar con sus padres. Los padres más bien lo van a buscar a uno para que deje de jugar. Y uno quisiera pasar el día entero con sus amigos. Entonces, eventualmente, eso va a pasar con Krishna también, ¿no? En su edad intermedia conocida como Paukanda. En la edad inicial es conocida como Pumada. Y, eventualmente, existe la otra etapa, cuando comienza a florecer la adolescencia de uno, en donde comienzan a activarse las sensibilidades románticas, por decirlo así. Y allí ya uno, cuando uno se ha enamorado, uno tiene su novia, su novio, su pareja, etc., ya no hay mucho tiempo ni siquiera para encontrarse con los amigos. ¿Qué decir con los padres? Y si eventualmente uno se casa y tiene hijos, ya uno sí llama a los padres a esas alturas para que vengan a cuidar a los hijos de uno. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces vemos cómo va habiendo un traslado de alrededor de qué sensibilidades van girando la vida de uno, y de la misma manera Krishna va pasando por estas etapas y el décimo canto del Bhattu se gira en torno a ellos. En sus primeros años, alrededor de Sucumar, Lila, su edad de niñez, alrededor de Vatsalia, vínculo paternal. Luego en Poganda, Lila, infantil, ya no solo un bebé, sino un niño más crecido. Sakyas alrededor de su amistad con los Gopalos, y eventualmente su edad Kishor, que es su edad de eterno adolescente, gira en torno a Maduria, a su vínculo amoroso con Sirirada, las Gopis, etc. Entonces, obviamente, el Bhagavatam va describiendo cómo el Lila se va desplegando cronológicamente en la tierra, y por ende, primero vamos a atravesar el Kumar Lila de Krishna. Lila en donde Krishna nace, y la dinámica del Lila gira en torno a Nanda, Yayoda, esta relación tan hermosa que es Vatsalia. Aunque en nuestra escuela particular de Gaudiya Vaishnavismo, la proyección en Vatsalia no suele ser como un ideal, alcanzar una especialidad de nuestro linaje, como si lo es en otras escuelas, por ejemplo, los seguidores de Bálava Sampradaya, ellos son especializados en Vatsalia Raza, ¿no? Y la mayoría de los habitantes Brindavan, si uno va a Brindavan en Brindavan, muchos de ellos son seguidores de Bálava Sampradaya, muchos de ellos están en Vatsalia Raza con Krishna, uno lo va a sentir. De hecho, cuando Yagadananda quiso ir a visitar Brindavan, y le pidió permiso a Mahaprabhu, Mahaprabhu Likobai, pero no te asocias tan de cerca con dos Brayavasi, porque el humor de ellos es diferente al que tú estás cultivando. Entonces, de esa manera, Vatsalia tenemos por un lado, que obviamente, aunque no sea la especialidad de la Goudia Sampradaya, no quiere decir que no apreciemos eso, que no nos glorifiquemos, que no nos sintamos nutridos, inspirados al poder hablar y escuchar acerca de eso, como lo vamos a estar haciendo hoy. Y bueno, principalmente pasatiempos centrales de esta etapa de Kumar Lila, Vatsalia Raza, son pasatiempos como el Damodar Lila que vamos a estar viendo hoy. Luego pasatiempos centrales en Sakya Raza o Gandha Lila, serán pasatiempos como Brahma Vimohan Lila, Denukasura Lila, que gira más en torno a Krishna con sus amigos en el bosque, y las vacas jugando, etc. Y luego, obviamente, pasatiempos que más estarán girando en torno a la Darkishore de Krishna, y su vínculo romántico con las Gopis era, entre otros, el famoso Raza Lila, que el día de ayer también se celebraba la noche de luna llena en que Krishna se sintió inspirado a tocar su flauta y llamar a las Gopis, entre otros. Entonces, yendo al Damodar Lila, esto como para dar un poco de contexto, dónde se encuentra este Damodar Lila, qué rol va a ocupar, etc. Y especialmente este Damodar Lila es algo muy simbólico, más allá de que gira en torno a Batsali a Raza, porque nos muestra una forma del absoluto muy poco común, al menos para nuestro ADN occidental, en donde Dios es generalmente considerado el Todopoderoso, gigante, alguien estando totalmente consciente, Dios está allí, eso generando una determinada distancia, todo lo que en sánscrito se resume con la palabra Aishwarya. Aishwarya quiere decir grandeza, majestuosidad, por parte de Dios. ¿Por qué? Porque él exhibe eso en reciprocidad a la conciencia del Adorador. Entonces alguien que adora a Dios en Aishwarya sabe que está consciente, esa persona en el altar es Dios y hay que adorarlo, él debe ser adorado, es el ser supremo. Y el hecho de que uno conduzca su adoración con ese espíritu, hace que Dios aparezca en una forma en particular, para recíprocar, acorde, al humor del Adorador. Es un principio establecido a lo largo de las Escrituras. De acuerdo a cómo uno se aproxime a Dios, Él va a recíprocar en conformidad. Y eso mismo se explica al Damodar Lila. La forma particular y única en la que Krishna aparece aquí, en la que Dios aparece aquí, es justamente una forma que aparece de esa forma, valga la redundancia, en correspondencia al humor con el que Yasoda se acerca. Y Krishna únicamente existe para responder apropiadamente al amor de sus devotos. Es un punto muy, muy importante que este Damodar Lila va a intentar hacer con la simbología de la soga. Que obviamente la soga en un sentido puede ser, si es interpretado de manera externa y ordinaria, puede parecer un tanto disfuncional esto. Uno puede decir, ¿qué es esto? Una madre atando a su hijo con una soga tiene que salir en todas las noticias, que le metan presa a esa mujer. Pero vamos a entender cuál es el trasfondo de eso. Y en última instancia, ¿qué es lo que representa esa soga? Y eso que representa, como se imaginarán, es lo que podríamos llamar Premaraja, que es la soga del Premo, la soga del amor divino. La única manera de capturar al infinito. Imagínense, por un lado tenemos al infinito, al ilimitado, aquel que no tiene comienzo ni fin. Cuando Krishna quiere mostrar eso, lo muestra. Cuando se lo mostró a Arjuna en el Bhagavad Gita. Y le dijo, muestra en tu forma universal. Bueno. Y Arjuna contempló una forma que no tenía comienzo, no tenía fin. Ni limitadas manifestaciones surgieron. Algo abrumante. Era demasiado. Hasta que Arjuna le dijo, retira esa forma, por favor. Es demasiado. Vuelve a tu forma de dos brazos. No satisface mi corazón, mi mente. Pero Krishna, al mismo tiempo, es ilimitado. Aunque parece supremamente limitado. Atado. Embriendaban especialmente. Esta es la especialidad, como digo, de la Gaudiya Samtadaya. Nosotros adoramos a un Dios que se lo ve, aparentemente, sumamente vulnerable. Limitado. Como digo, temeroso. Como vamos a ver ahora. Del castigo de Yashoda. Atado por Yashoda. Llorando. Con crisis emocionales y amorosas en relaciones cerradas. No sé qué es eso. Obviamente, todo eso nos permite empatizar y acercarnos más a nuestra humanidad. A esa expresión del absoluto. Pero es igual de importante entender cómo él sigue siendo absoluto. Y todo eso que está pasando se está dando desde un lugar muy diferente a como nosotros lo podemos expresar o experimentar. Meramente desde la plataforma humana. Entonces, este es un punto muy importante. Y el Dhamad Arlila va a intentar establecer eso en el capítulo 9. Ahora, antes del capítulo 9 del Dhamad Arlila, tenemos el capítulo 8 del décimo canto en Bhatta. Donde se va creando el clima, por decirlo así, este Dhamad Arlila. Y es un capítulo en el cual Yashoda contempla toda la creación cósmica dentro de la boca de Krishna. Algunos comentaristas dicen que ella ve eso en el vientre de Krishna, en el abdomen de Krishna. Lo cual le da todavía más fuerza porque el capítulo siguiente ella ata a Krishna con una soga en ese abdomen que unos minutos antes estaba manifestando universos enteros. Entonces, tratan de pensar, tratan de utilizar su lógica. Es decir, cómo puede ser que con una mera soga alguien pueda atrapar a alguien o estar en un abdomen que hace unos minutos atrás exhibió ilimitados universos. Obviamente, la conclusión va más allá de mi capacidad lógica. Tarko Pratishtana dice el Veda. Si intento abordar la realidad únicamente, exclusivamente a través de la lógica, a Pratishtana, quiere decir, voy a quedar parado en ninguna parte. Mi situación va a ser un limbo. Especialmente si intento acercarme a Krishna Lila a través del intelecto y de mi facultad racional únicamente. Eso no va a ser suficiente. Porque estamos hablando de algo llamado Achintya. Achintya significa inconcebible. Pero inconcebible no significa que esto no es posible entender de ninguna forma. Sino únicamente va a ser concebible si me acerco a esto a través de la revelación. Atrás de lo que dice Shabta Brahma, Shabta Brahma. Lo que dice la revelación, el mensaje revelado. No lo que dice mi propio sentido común y capacidad lógica intelectual mundana que es limitada. En fin de cuentas. La realidad última, la verdad última tiene que ser ilimitada. Entonces yo como voy a capturar lo ilimitado con facultades limitadas. Dentro de mi límite debo llegar a esa conclusión tan sabia. De reconocer mis límites, de reconocer la naturaleza ilimitada del absoluto. Y adoptar los medios correspondientes para que ese plano superior e infinito. Por su infinita misericordia y capacidad elija. Revelarse al finito a nosotros. Al verse complacido con nuestra actitud. Todo esto tiene que ver con el Dhammo Darlila también. Como vamos a ver. Es en ese momento en el que Krishna accede a ser atado. Cuando durante un tiempo era imposible para Yashoda capturarla una y otra vez. Por más que lo intentaba. Entonces en este octavo capítulo. Como ustedes saben. Y no voy a entrar en detalle. Porque es una historia que también podría tomar buen tiempo. Pero en pocas palabras. Krishna. Algunos de los amigos de Krishna lo denuncian con Yashoda básicamente. Válaram es una de las principales personalidades al respecto. Válaram es asignado por Yashoda como el Marjada Purusha tam. En la vida de Krishna. Marjada Purusha, perdón. Marjada Purusha tam es Sri Ramachandana. Marjada Purusha. Que quiere decir. La personalidad que está a cargo de vigilar que Krishna se porte bien. Básicamente. Yashoda ha depositado esa identidad en Válaram. En el marco del Lila. Válaram nació ocho días después de Krishna. Pero todo Brindavan lo considera el hermano mayor de Krishna. Si es el hermano mayor. Por ocho días. Lo cual no es tanto. Pero Yashoda le ha impregnado esa idea en su psicología. Tú eres el hermano mayor. Tienes que cuidarlo. Tienes que encargarte que él no se porte mal. Ese padre ha embebido ese ADN. Y de esa manera cuando Krishna hace algo inapropiado dentro del Lila. Como comer tierra. Él va a denunciarlo con Yashoda. Y este fue el caso. En donde Yashoda recibe esa noticia de sus amigos. Y Krishna lo niega. Dice no. Yo no hice nada de eso. Obviamente. Los comentaristas dicen. Pero Krishna está mintiendo. Porque de hecho había comido. De vuelta. Otro elemento más. Un Dios mentiroso. Los comentaristas que dicen. Krishna está mintiendo. Porque por mentir. Eso está nutriendo su intercambio amoroso. Om de Ashoda en Vatsalia Rasa. Entonces. Si esa así llamada mentira está nutriendo un intercambio amoroso. ¿Qué mayor verdad hay que es? ¿Qué es lo más verdadero? El intercambio amoroso. Entonces. Si en el marco del Lila es necesario faltar a la verdad. En un sentido secundario. Para nutrir el intercambio amoroso. Esa es la suprema verdad. Entonces de esa manera. Krishna dice. Yashoda. Yo no hice nada. En realidad mis amigos están celosos. Porque yo siempre los derroto a ellos. Cuando jugamos. Y ahora quieren verme a mí castigado por ti. Por eso están diciendo yo con mi pierna. No. Están envidiosos a mí. Porque los acabo de derrotar en la lucha. ¿No? Y ahora me quieren ver derrotado de alguna forma. Ellos no me pudieron derrotar. Están tratando de derrotarme a través tuyo. Por eso. ¿No? Entonces. Yashoda. No. Todo esto acontece en el marco. Tengo que entender. De prema bhakti. Todos están completamente. En trance el uno con el otro. En intercambio amoroso. Krishna con sus amigos. Yashoda con Krishna. Krishna con Yashoda. Todo acontece en un trance hipnótico del amor divino. Entonces. No tiene nada que ver con. Con la agitación mundana emocional. Los conflictos. Incluso de niño uno puede haber tenido con sus amigos. Etc. Pero bueno. En pocas palabras. Yashoda igual. En el marco de su vatsalya. En el marco de su psicología. En donde ella. Para ella. Como decimos siempre. Krishna no es Dios. Ella no adora a Krishna como Dios. Ella no adora a Krishna. Ella ama a Krishna. Ella adora a Naraya. Adorar en el sentido. ¿No? De venerar. Reverenciar. La adoración en brindanes hacia Dios. Es Dios. ¿Quién es Dios? Narayan. Krishna no es Dios. En verdad. Nadie está pendiente de eso. Ni siquiera Krishna. Es un punto importante. Dentro de su omnisciencia. Interesantemente. Su omnisciencia se mantiene operando en un segundo plano. Porque obviamente no es que él dejó de ser Dios. Y quedó. ¿Cómo decirlo? ¿Quedó vacío el trono? O algo por el estilo. No. Pero principalmente él se encuentra absorto. En identificarse con el amor de los brahavasis. Tratemos de entender ese punto una y otra vez. Hasta que nos quede claro. Para entender quién es Krishna realmente. Como Gaudi Avajnos. ¿A quién estamos tratando de amar? De vuelta. No adorar. Uno obviamente adora en un punto que uno no puede imitar los brahavasis. Pero al mismo tiempo uno tiene que dejarse capturar por el humor de los brahavasis. Y seguir el humor de los brahavasis. De vuelta. No puedo imitar. Y tampoco puedo no hacer nada al respecto. Y esperar que algún día esté allí. Alguna volta en era te voy a empezar a mimetizarme con ese mundo. Con esa psicología. Con esa manera de ver Krishna. Escuchando al respecto sobre todo. Y dejándome cautivar, conmover por su ejemplo. Entonces como mencionábamos los brahavasis. Abordan a Krishna en base a un tipo de amor. Como Yashoda por ejemplo. Ella ve a Krishna como su hijo. Y es real. Ese es el punto. No es falso. Es real. Primeramente él es el hijo de Yashoda. Después es Dios. Después es algo más. Después es otra cosa. En la psicología de ella y en la psicología de Krishna. Y Krishna únicamente vive para recíprocar al afecto de sus devotos. Tratemos de entender ese punto. Eso es Krishna. Krishna es aquella manifestación última del supremo. Que se ve tan envuelta. Tan abrazada. Tan. ¿Cómo decirlo? Empapada. De amor. Y de un tipo de amor único. Como el de los brahavasis. Que Krishna no tiene otra cosa que hacer. Que vivir para recíprocar ese amor. Que vivir para él actuar. En base a cómo esos devotos esperan que él actúe. ¿Verdad? Entonces Yashoda acerca a Krishna de una manera. Que obviamente Krishna tiene que ser. Minimito. Y actuar como él actúa con Yashoda. Porque él. Pero esto de vuelta. Esto no es algo calculado. ¿No? Krishna dice. Ah bueno. Entonces Yashoda cree que yo soy su hijo. Y tengo que. No. No es algo. Mental. Frío. De esa manera. Estamos hablando que. La moneda corriente es Prem. ¿No? Y Prem es la más poderosa de las. Las energías. Es la energía. O sea. Es el fuero interno de Krishna expresándose. Tomando forma. Como todos estos asociados. Entonces. Es un tema teológicamente complejo. Hay que darle vuelta. No es algo simple. No es algo ordinario. Aunque ordinariamente podamos escuchar todo esto. Y decir. Ay que lindo. Pero también uno puede decir que lindo es el lado sentimental. De compararlo a lo que uno conoció. Pero no tener una. Una. Una idea filosófica. Teológica. Apropiada. Entonces. Gradualmente. Todas estas cosas deben ser. Incorporadas. Entonces. Bueno. Básicamente. Yashoda le insiste a Krishna. En su Varsalya. Abre la boca. Comiste tierra. Entonces. Considero. Si Balaran dijo. Comiste tierra. No sé. Los niños dicen otra cosa. O sea. Pelearon. Ok. Prepágrame. Hay tierra en tu boca. No hay tierra. Entonces Krishna abrió la boca. Y había tierra. No solo había tierra. Había planetas tierras. Había universos enteros. Yashoda contempló esa escena. Y contempló universos enteros. Y dentro de ese universo. Había un planeta tierra. Y dentro de ese planeta tierra. Estaba ella. Observando la boca de Krishna. Y dentro de esa boca de Krishna. Había un universo entero. Y de esos universos. Otro planeta tierra. Y ella adentro mirando. ¿No? Una escena que era como. Un mamushka. Uno va abriendo. Y siempre hay algo más. Y más. Y más. ¿No? Imagínese. La psicología de Yashoda. Eso fue desconcertante. Porque ella. No estaba pensando en Krishna. En términos de. El ser supremo. Absoluto. Etc. Mi bebé. Entonces. ¿Qué está ocurriendo aquí? Por un momento ella queda. Desconcertada. Etc. Pero bueno. Eventualmente. La conclusión a la que ella llega. Estoy resumiendo. Todo un capítulo. El Bhagavatam. ¿No? Porque ella obviamente empieza a pensar. ¿Qué es esto tan extraordinario? La conclusión a la que ella siempre llega. Narayan. En última instancia. Narayan. Está haciendo algo increíble. Es Narayan. Es peor. Gargamone dijo. Cuando Krishna nació. Que Narayan iba a hacer cosas increíbles. A través de él. Ya. Estamos tan afortunados. De ser bendecidos. Un hijo. Bendecido por Narayan. Jai Narayan. Om Namo Narayan. De esa manera. Ellos tengan glorificando Narayan. Siempre en el marco de Krishna. Y ahí aparece un verso muy importante del Bhagavatam. Antes de empezar el capítulo. Damo Darlila. Que dice. Traya. Traya. Chopanishabdishcha. Sankhya. Yogesh. Vedas. Los Upanishads. Los Vedas. Otros escritos. Sattvatas. Diferentes escrituras sagradas. Hablan de la gloria de Krishna. Como el ser supremo y el absoluto. Diferentes escrituras sagradas. Harim. Se mantiene. Para ella. ¿No? Aquí está hablando de Yashoda. Para ella. Él era. Meramente. Meramente. Entreguida. De Vishwanath Chakvarthita Kuru. Dice. Este verso es el Parivasa Sutra de todo el Krishna Lila. Un Parivasa Sutra es un verso. O una sección muy condensada. Breve. Que pone en contexto todo lo demás. En este caso el Krishna Lila. Él dice. Este verso está sentando la pauta. De qué va el Krishna Lila. ¿Y qué es lo que dice este verso justamente? La mayoría de las personas adoran a Krishna. Como el ser supremo. Como Dios. El absoluto. Las escrituras declaran eso. Pero Yashoda. Tiene otra opinión. ¿No? ¿Se entiende? En su pancha dicen. Krishna es. El ser supremo. Brahma. Dice. Ishvara. Parama. Krishna. Satchitananda. Vibdaha. El origen de todo. Ser supremo. De mi viene todo. Soy el origen de todo. ¿No? Krishna. Es otro. Está en otro humor. Está en un discurso. Upanishad. Y con un campo de batalla. Aunque por momentos. Sabemos. Simplemente se va. Pero. Para Yashoda. Vaya usted a decirle a Yashoda. Tu hijo es la fuente de todo. La causa. De todas las causas. No. No. No estoy de acuerdo. Para ella. Su versión de Krishna. Es totalmente distinta. Ella está preocupada de que. No quiero que mi hijo crezca mal criado. ¿No? Ya tiene mala fama. ¿No? Toda la aldea lo denuncian. Que roba. ¿No? Que miente. ¿No? ¿Qué va a hacer de él cuando sea un adolescente? Soy su madre. Está en mí. Y en su padre. Asegurarnos de que. No se vuelva un criminal. Si tenemos que castigarlo. Habrá que castigarlo. Obviamente. Todo esto en un marco del encanto. Del prema. ¿No? No de una ansiedad mundana. Como vuelvo a repetir. Entonces. Traten de entender. ¿No? Muy diferente. El marco. Al que. Los Vedas. Los Upanishads. Declaron de Krishna. Entonces usted va. Ese fue el encuentro que tuvo Udhava. Cuando fue aprendado. Udhava era en Shastravit. Que conoce todas las escrituras. Que conoce a Krishna. Como el ser supremo. Y él llega a Vrindani. Y se encuentra. Todos ellos. Consideran a Krishna. Lo quieren. De una manera muy particular. Pero ninguno de ellos. Lo quiere. O lo adora. O lo sirve. O lo ama. Porque las escrituras. Dicen que él es el supremo. Nadie. Ninguno de ellos está pensando en esos temas. ¿Qué es esto? Para él. Eso fue un. Un escenario completamente. Inesperado. Inédito. Y él se quedó unos meses. Enloquecido. Ofreciendo reverencias. Al amor de los Vedas. Entonces. En este verso. Se dice eso. ¿No? Los Upanishads dicen. Krishna es el ser supremo. Pero también las escrituras dicen. Los Upanishads. Están esforzándose. Por alcanzar a Krishna. Por otro lado. La ayuda dice. Yo no estoy de acuerdo en que Krishna es el supremo. Pero ella tiene a Krishna en su regazo. Mientras que los Upanishads están intentando alcanzar a Krishna. ¿Quién tiene más razón? ¿A quién le tenemos que tomar? ¿A quién le tenemos que prestar más atención? Por eso para nosotros. La escritura definitiva. Más que los Upanishads. Los Vedas. La versión de los Brahyabhasis. La opinión de los Brahyabhasis. En relación a Krishna. Y eso. ¿Qué es? El Bhagavatam. El Bhagavatam también. Obviamente dice. Krishna. Estuvo. Bhagavan. Soyan. Krishna. Al comienzo. Krishna es el origen. El manantial de todas las formas. La divinidad. Pero una vez que uno entiende eso. Y lo lleva a la práctica. Con la guía de vida. Uno empieza a ver a Krishna. En otros términos. No como la suprema personalidad de Dios. Nadie brindaba. Lo ve allí. Entonces como decimos siempre. Nosotros. Ahora estamos intentando entender. Como Krishna es la suprema personalidad de Dios. Para eventualmente algún día olvidar eso. Y olvidar. Y ver a Krishna en otros términos. ¿No? Como amigo. Etcétera. Dependiendo. La relación eterna. La que cada uno se proyecta. Entonces este verso. Del Bhagavatam es. Muy importante. Y esto viene antes del Damo Darlila. ¿No? El comienzo. Lo que va a venir. ¿No? El verso que dice. Todas las escrituras declaran que Krishna es el supremo. Yashoda declara algo más. ¿No? Pero cuál es la posición de ella. Cuál es el prema de ella. Y eso nos deja así a los pies del Damo Darlila. Entonces vamos a brevemente compartir la narrativa del Damo Darlila. El Damo Darlila es una historia muy hermosa. Que se narra en una sección muy breve. Es una sección muy importante. Del Bhagavatam. Pero es solamente un capítulo de unos 23 versos. Pero con mucho contenido. Hoy vamos a mencionar algunos puntos. Esto. Podríamos estar hablando todos los días de Karthik. Sobre el Damo Darlila. Y sigue sin haber un fondo todo eso. Entonces básicamente el comienzo del capítulo. Aquí Sukadev Goswami está hablando con Parikshimara. Narrando Krishna Lila. Y en el capítulo anterior Sukadev ya está hablando de las glorias de Yashoda. Del amor de Yashoda. Y en un punto Parikshim le pregunta. ¿Qué austeridad se ejecutó Yashoda para obtener la posición que ella obtuvo? Obviamente. Sabemos que Yashoda es Mitesida. Es la madre eterna de Krishna. No es que se volvió a Yashoda algún día. Pero Parikshim pregunta eso justamente como para dar lugar a una narrativa que deje más en claro la gloria de Yashoda. Y justamente en respuesta a la pregunta de Parikshim, ¿no? ¿Cómo Yashoda llegó a ser quien es? Aunque no llegó. Siempre lo fue. Sukadev aprovecha eso para narrar el Damo Darlila. Un parable donde especialmente se habla de las glorias del Vansalia Prem de Yashoda. Justo en este Damo Darlila quien se roba el show, por decirlo así, de Yashoda. Entonces, bueno, se narra que Yashoda se encontraba en una mañana batiendo yogur ella misma con sus propias manos. Y mientras lo hacía estaba absorta a diferentes pasos tiempos de Krishna. Diferentes canciones que las diferentes gopis de la aldea habían compilado con el paso de los años. Y Yashoda ejecutaba Kirtan de manera espontánea. Se dice que mientras ella batía el yogur, con sus manos batía, con sus brazaletes iba moviendo. Entonces era como un Kirtan hecho por una sola persona. Los brazaletes se comparaban a los cartas, el movimiento del batido al yogur se comparaba a la percusión. Y Yashoda espontáneamente recitaba Kirtan canciones que ella misma iba componiendo incluso en el momento de diferentes nombres de Krishna absorta en sus pasos tiempos. Y se dice que ella misma se encargaba de... Ella siendo la reina de Brendaban, la reina de la comunidad pastoral, tenía muchos sirvientes que podían estar haciendo el trabajo por ella. Pero ella misma quería hacerlo para Krishna. Lo cual también nos habla de este punto importante. Nandamarash mismo en el diario ordena las vacas. Hay ciertas vacas, el punto es que a esta altura, como digo, Krishna tenía cierta fama. ¿Vendaban? Que era fama de robar mantequilla, robar leche, travesuras, sequía. Entonces Yashoda y Nandam dijimos, pero ¿por qué tiene que ir a robar a otro lado? ¿Por qué no le gusta lo que le estamos ofreciendo en casa? Entonces ellos dijeron, vamos a traer ciertas vacas especiales, vamos a alimentarlas con cierto pasto especial. Obviamente brindaban todas las vacas son especiales, todo el pasto es especial, pero extra especial. O sea, y vamos a cuidarlas, y esa leche vamos a utilizarla para Krishna. De manera que, con la esperanza de que ya no tenga que tener estas tendencias delictivas juveniles, diga robar. Porque ya los... Obviamente los habitantes brindaban, se quejaban de esto ante Yashoda, pero al mismo tiempo se quejaban en el marco de su propio vatsalia, ¿no? Del vatsalia de cada uno de los brayabasis mayores que se quejaban, pero al mismo tiempo querían que eso siga ocurriendo. Eso no era una queja, tan queja en realidad. Porque si realmente Yashoda diría, ya no pasa esto nunca más, y si no hago más esto, todos dirían, ¿qué pasa que eso ya no está pasando? Entonces de esta manera, Yashoda mismo estaba realizando este servicio. Nandamara mismo a diario ordene a las vacas cuya leche se va a utilizar para hacer los diferentes productos para Krishna. Yashoda, Vata diario, Yoguna, Shri Mati, la araña diario va a cocinar a Nandamara para Krishna. Aunque ella podía enviar a miles de gopis, manjaris que lo hagan. Pero no, ella siente que es un honor y una fortuna poder yo hacerlo. De la misma manera que si nosotros como sádatas, cuando se nos ofrece la oportunidad de algún servicio, cuidarnos de esa mentalidad de que lo haga alguien más y yo liberarme cuanto antes de la chance de tener que hacerlo yo. Vemos cuál es el ejemplo de la sociedad. Ellos podrían enviar a cualquiera a hacerlo, pero ellos quieren hacerlo. El concierto es lo máximo. Entonces de esa manera ella estaba batiendo este yogur que iba a ser destinado a Krishna, etc. Mientras Krishna estaba descansando, era en la mañana, descansando al otro lado. De esa manera ella es descrita batiendo con considerable esfuerzo, como abocada a la tarea básicamente. Y se describe como todos estos ornamentos de su cuerpo se iban moviendo al compás en una orquesta de una sola dama, por decirlo así. Y absorta en Vatsalia Rasa, recordando a Krishna, derramando lágrimas, derramando leche de su pecho. Ese es uno de los síntomas extáticos que son únicos a Vatsalia Rasa, que es leche materna derramándose del pecho en éxtasis. Como un rebalzamiento de afecto por parte de Krishna. Y ella sudando por el esfuerzo en el cual se estaba involucrando, las flores que decoraban su cabello cayendo. Como una escena un tanto aparentemente desordenada, sudor, pero todo en el marco de la consagración amorosa. Entonces Krishna en ese momento gradualmente despierta, va escuchando que su madre está cerca y quiere expresar que desea beber leche materna en su pecho. Como un niño se levanta a cualquier hora del día y cuando hay que mamar hay que mamar. Entonces intentando como darle a entender eso a su madre, Krishna se acerca como un niño. Tratemos de entrar en la escena siendo un niñito, prácticamente poco tiempo. No recién nacido porque ya había nacido hace un tiempito, pero quizás dos años o máximo por ahí. Entonces él se acerca y Yasoda estaba batiendo sin darse cuenta que Krishna estaba ahí. Krishna se acerca y como que pone su mano en la vara con la que Yasoda estaba batiendo. Deteniéndola, como diciendo, ahora pecho, ya no más batida de yogur. Sin decir nada, simplemente como deteniendo la vara y mirándola. Entonces Yasoda obviamente inmediatamente entendió lo que el código. Y lo que Matías se sentó y de vuelta llevó a Krishna, al absoluto, al infinito. Al que miles de sabios intentan capturar en su regazo. Y se dice que comenzó a... Como decíamos, la leche ya estaba fluyendo de su pecho. Estar absorta en pensar en Krishna. Quiere decir de tener a Krishna en su regazo anhelando, solicitando esa leche materna. Entonces se dice que manantiales de afecto, porque la leche básicamente representa afecto. Comenzaba a fluir del pecho de ella. Y el punto aquí es el siguiente, ¿no? Krishna comienza a mamar y de vuelta esta leche representa afecto. Entonces, Yasoda posee una ilimitada capacidad de dar afecto a Krishna. Y Krishna tiene una capacidad ilimitada de tomar, de recibir eso. Krishna es vishaya lambana del bhakti rasa, es el objeto perfecto del bhakti, del amor. Un poco uno dice, bueno, amor. Primero hay que tener amor, pero después hay que también ubicar en qué dirección expresar mi amor. Porque si el objeto de mi amor no es perfecto, la experiencia no va a ser fructífera. Entonces, necesitamos volvernos un vehículo, un envase apropiado de amor y también dirigir ese amor hacia el objeto de vida. Entonces, Krishna es ese objeto perfecto de amor. Por lo tanto, vishaya tiene la capacidad de tomar, de recibir todos los tipos de amor en cantidades ilimitadas y recíprocadas. Entonces, esa es la combinación aquí, una combinación muy potente. Yashoda entregando manantiales de prem, la forma de leche materna, y no hay fin a eso. Y Krishna recibiendo, tomando manantiales de prem y no hay fin a eso, no tiene límite. Y ambos estando completamente cautivados, encantados, el uno con el otro, en prem. Entonces, el punto es, algo tiene que interrumpir esa dinámica porque si no, no pueden permanecer por la eternidad de esa manera. Entonces, el lila Shakti, por decirlo así, la potencia que organiza, orquestra los lilas en Vrendaba, ¿no? Activa la leche que se estaba, había una leche en el fuego, ¿no? Se dice que en Vrendaban todo está personificado, todo tiene vida. Entonces se dice que la leche que estaba en el fuego estaba empezando a rebalsar. Entonces, cuando la empieza a rebalsar usted sabe, si la leche sale y toca el fuego, es todo un escándalo el sonido. Entonces, eso rompe el trance de Yashoda y Krishna. Y los achagas explican que esa leche estaba pensando, oh, ¿no? Yo supuestamente originalmente estaba destinada para ser ofrecida a Krishna. Yashoda me estaba hirviendo, condensando para eventualmente preparar diversos dulces. Pero Yashoda y Krishna están tan hipnotizados el uno con el otro en intercambio de afectos que nunca van a terminar, nunca va a terminar esa escena. Y yo nunca voy a tener chance de ofrecer mi vida en servicio a Krishna. Si no puedo ofrecer mi vida en servicio a Krishna, ¿qué sirve mi vida? Voy a suicidarme. Entonces la leche decide rebalsar y saltar al fuego y acabar con todo. De una manera en la que los acharya describen poéticamente eso. Y eso cumple multipropósito. Entonces la leche sale, toca el fuego y Yashoda entiende eso. Y inmediatamente deja Krishna a un lado, otro punto interesante, para salvar la leche, para salvar la parafernalia que está destinada al servicio a Krishna. Porque uno puede decir, ¿pero por qué hizo eso Yashoda? Eso fue inferior. Dejó a Krishna para atender la leche, pero no es la leche. Es algo que está destinado, sustancia trascendental destinada al placer de Krishna. Y obviamente Yashoda le está dando placer a Krishna en darle de mamar, pero al dejar a Krishna, entre comillas dejarlo, no lo está dejando. Está yendo a atender lo que va a dar placer a Krishna. En un sentido no lo está dejando a Krishna. Aunque por fuera parece que lo deja, en realidad está atendiendo una extensión de su vida de servicio a Krishna. Y obviamente es necesario que haga eso para que el lila se desarrolle como vamos a ver que se sigue desarrollando. Entonces se llama Tadiya Seva. Tadiya Seva significa servir, cuidar, atender aquello que está destinado al placer a Krishna. Y en eso entran diferentes elementos. Los Vaishnavas mismos son parte de Tadiya Seva, Ganga, Tulesi, el Bhagavatam. Bueno. Emprendado en todo. Todo es parafernalia, como diría Prabhupada, parafernalia potencial a ser utilizado al servicio de Krishna. Entonces el punto es que Yashoda fue a hacer esto y Krishna fue hecho a un lado y Krishna junto a eso no estaba satisfecho porque no había saciado su sed de leche del premio. Y ese es el problema entre comillas con el premio. El premio, el amor divino, da plena satisfacción pero siempre se puede más. Pero es muy diferente este tipo de insatisfacción a la insatisfacción que nosotros conocemos en el mundo del deseo egoísta porque también está eso. Kama esakro daesara yukunasamot bhavati se Krishna. Cuando uno tiene deseos egoístas eso siempre termina en ira, en enojo, en frustración porque siempre hay insatisfacción. Pero nunca hay ningún tipo de plenitud allí. El premio genera un tipo de plenitud pero genera un horizonte que siempre puede seguir creciendo en el tipo de plenitud. Entonces es otro tipo de insatisfacción. Es una manera de decirlo en palabras pero por favor cuidémonos de no comparar una cosa con otra. Krishna expresa enojo ahora porque no estuvo feliz con la idea de que Yashoda lo dejó a un lado, tendió la leche y fue interrumpido su mamar del premio. Entonces él se describe como enfadado con lágrimas en sus ojos y él rompe la vasija de yogur. Recordemos que Yashoda estaba batiendo yogur antes de darle el mamar a Krishna. Entonces se dice que rompe la vasija de yogur y se esconde en una habitación donde nadie lo veía y se pone a comer lo que Yashoda estaba batiendo. Entonces dice que Yashoda atiende la leche. Ella había ido por un momento y no vio esa cena en ese momento. Entonces ella vuelve al lugar donde estaba dándole de mamar a Krishna y ve la vasija del yogur rota y obviamente no ve a Krishna. Y ve una serie de indicios en el camino. Ve una serie de pequeñas huellas de yogur en el camino. Inmediatamente ella concluye que Krishna rompió esto y ahora se encuentra oculto. Entonces ella empieza a seguir las huellas y también empieza a escuchar las campanillas porque Krishna tenía campanillas en la cintura y demás, todo el movimiento de Krishna. Era una manera en la que la madre sabe dónde está el nene, por decirlo así. Hoy en día no sé cómo le dan un celular y tienen un GPS o algo así. Antes eran campanillas en la cintura, etc. Entonces el niño estaba gateando y la madre era como por allá está sonando, etc. Entonces de esa manera ella se acerca y ahí se encuentra a Krishna compartiendo yogur y mantequilla y demás elementos con los monos, el brindado. Como Sacharya menciona que Krishna conociera, bueno, mi descenso previo como Ramachandra, los monos me ayudaron tanto, me asistieron tanto, pero yo no les pude dar mucho. Estábamos en el bosque, había raíces, no había grandes cosas para compartir con los monos. Así que ahora mi descenso en brindado les voy a alimentar, pero no los pude alimentar en el bosque, en mi rambina. Por eso Krishna está compartiendo el mantequilla, el yogur, etc. Pero se dice que Krishna hacía todo esto mirando a ambos lados con temor, siguiendo la psicología que también nos acompaña a nosotros. Si uno hace una travesura o si uno hace algo que sabe que no estuvo bien, hay algo que no de la conciencia, que en cualquier momento me pueden atrapar, etc. Entonces se dice que Yashoda se acercó por detrás de Krishna, sin que Krishna lo viese sigilosamente para castigarle. De vuelta, vamos a ver a qué nos referimos con castigarle. Yashoda es alguien que únicamente tiene premio. Entonces el así llamado castigo se va a dar en el marco del premio también. Entonces Krishna se veía temeroso, ¿no? Las escrituras dicen Yad Biveti Swayan Baya. El temor personificado le teme a Krishna. Pero aquí Krishna le teme, como vamos a ver, al castigo de Shoda. Entonces eventualmente Krishna se da cuenta que Shoda acercaba vara en mano. Aunque su comentarista mencionó que ella sacó una vara en mano, pero en realidad ella nunca le pegaría a Krishna. Simplemente era como el símbolo de intimidación. Diciendo, pórtese bien, pequeño. Entonces dice que cuando Krishna y Yashoda con la vara salió corriendo, completamente aterrorizado. De vuelta, es algo desconcertante, tratemos de entender a alguien que tiene plena conciencia. Yashoda dice que Krishna es el Supremo, el Ser Supremo. Pero él está corriendo, está temorizado, está llorando. Yashoda dice que los yogis tratan de alcanzar a Krishna a través de la austeridad, de la meditación. Realizan grandes penitencias para acceder a diferentes esferas de realización, Brahma, Paramatma. Pero Yashoda, considerando a ese Ser Supremo como su hijo, salió corriendo dispuesto a atraparle. Un tipo muy particular de vínculo, de relación, de acercamiento. Entonces Krishna empieza a correr. Y Yashoda empieza a perseguir de vuelta. Eso es algo que en el universo teológico generalmente no nos suelen hablar de Dios de esa manera. Entonces Krishna en Vrindava, como dice Vishnachakravartakur Mugdata. Mugdata quiere decir, él en Vrindava se ve como desconcertado. Por la fuerza del prema, él no se comporta como Dios. Él se comporta como Krishna. Como decimos siempre. Krishna no es un aspecto de Dios. Dios es un aspecto de Krishna. Entonces hay que entender la idea. Krishna es Dios más allá de Dios. Cuando Dios trasciende su designación como Dios. La idea de Dios sigue siendo un rótulo. Como decimos siempre, como decimos el presidente de la república. El gobernador de la ciudad. Pero aparte de eso está quién es esa persona en su hogar. La intimidad. De su séquito íntimo. De su séquito interno. Krishna quiere decir eso. No Dios. Dios es Narayan Vishnu. La casa de gobierno. Pero en el hogar. De puertas para adentro. Brindava. En su isla privada. Por decirlo así. Entonces aquí Krishna se comporta de esa manera. Corriendo y Yashoda persiguiéndolo. Pero Yashoda comienza a tener que disminuir la velocidad. Siendo que ella. Primero que nada ya no es muy joven. Yashoda y Nanda dieron a luz a Krishna. Cuando ya estaban bastante avanzados en edad. Especialmente Nanda. Nanda era el abuelo de Krishna en cuanto a edad. Yashoda era un poco más joven. Pero no dejaba de tener sus años. Y bueno. Correr y correr. Krishna como un niño pequeñito corría mucho más rápido. Entonces en el camino a Yashoda se le fueron aflojando. La ropa. La trenza. El cabello. Las flores. Quedó desordenada. Una belleza desordenada. Pero eventualmente. Bhagatan dice. Atrapó a Krishna. De vuelta. Aquella persona que no es atrapado. Y por grandes sabios y yogis en meditación. Fue atrapado por Dios. Entonces Bhagatan dice. Atrapado por ella. Krishna sintió muchísimo temor. Y reconoció la. El. Delito. Si se quiere cometido. Y al mirarla. Y al mirarla. Lo vio a Krishna. Krishna estaba llorando. El Kajal. El Kajal es como el. Como llamarlo en español. Un cuento. ¿No? Oscuro. Negrosco. Que utilizan en la India. Los niños y demás. No solo los niños. ¿No? Como un delineador. Si se quiere. ¿No? Ayurvédico incluso. Que. Tanto hombres como mujeres. Utilizan niños. Especialmente. Se dice. Que. Que. Mejora la vista. Que cuida la vista. Desde los primeros años. Etc. Entonces el Kajal. Kajal se conoce. Al caer sus lágrimas. Marcaba su rostro. ¿No? Con líneas negras. Que iban cayendo. De temor. Que Krishna mostraba. Entonces. Yashoda. Entonces. Yashoda. Como decíamos. Estaba con la vara en manos. Pero al ver a Krishna. De esa manera. Obviamente. Lo último que pensó. Es. Utilizarla. Pero él sintió. Temor. Y de vuelta. No es que ese temor. Era fingido. Es un punto importante. Que Kunti Devi. Al presenta. En. En sus oraciones. Hay un verso. De las oraciones. De Kunti. Entonces. Ella le ora a Krishna. Y ella es. Aishvarya Bhakta. Ella es una levota de Krishna. Que tiene conciencia. Que Krishna es el supremo. Ella no es un bravasi. Entonces. Ella dice. Cuando. Yashoda te persiguió. Con la vara. Y te atrapó. Y tú comenzaste a llorar. Y a derramar lágrimas. Y a sentir temor. Cuando en realidad. Las escrituras declaran. Que el temor. Personificado. Te teme a mí. Te teme a ti. Perdón. Y tú te viste. Desconcertado. Ante esa escena. En realidad. Esa escena. Me desconciente a mí. ¿Cierto? Como diciendo. Porque yo me di cuenta. Tú no estabas haciendo un show. Tú no estabas actuando. Realmente estabas sintiendo temor. De Yashoda. Claro. ¿En qué marco? El marco del INE. El marco del Patsalya. Entonces. Recordemos este punto. ¿Qué está haciendo Krishna en ese momento? Reciprocando con el amor de su devoto. ¿Y cuál es el amor de Yashoda? Ser una madre. Servir a Krishna. De una manera. Amarlo. Y él. Se vuelve una consecuencia de eso. Él reciproca. Sin cálculo. Sin pensar. Espontáneamente. Entonces. Naturalmente. Yashoda se comporta como una madre. Ve a Krishna como a su hijo. Entonces. El amor. Podríamos. El amor de Yashoda. Hacia Krishna. Quien es. Como hijo de Yashoda. Cuando hay otro tipo de amor. Hay otro tipo de Krishna. Quitemos a Yashoda por un momento. Y pongamos a Madhu Mangar. Es otro Krishna. Que va a ser de otra manera. Va a ser de otra manera. Pongamos a Shri Mati Rara. En la copia. Tenemos otro. Porque es otro tipo de premio. Y Krishna únicamente vive para reciprocar el premio. En la medida que alguien se acerca a mí. Yo me acerco a esa persona. Especialmente. Esto sea con los habitantes de Vrindavan. Krishna Bhaktanishkama. Ellos. Son devotos que no tienen deseo separado alguno. Entonces. Si su deseo. O sea. Traten de este punto. Alguien se acerca a Krishna. Como los habitantes de Vrindavan lo hacen. Sin ningún tipo de deseo separado. Únicamente deseando fervorosamente. Dar placer a Krishna. De una forma muy determinada. Entonces. Ellos se acercan con un deseo ferviente. De ese afecto. Eso automáticamente genera un deseo ferviente en Krishna. Ya tengo que entender eso. Yashoda se acerca a Krishna. Con un deseo de Vatsalya. Inmediatamente eso inyecta en Krishna. Un deseo en él. De reciprocar a ese Vatsalya. Y así sucesivamente. Se van retroalimentando ambas partes. Y desde ahí. Él se ve consagrado. Mostrar su misericordia. Esa es la cualidad central de Krishna. Bhakta Bhatsalya. Él es afectuoso con sus devotos. Bhakta Bhakti 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 Bhakti. Bhakta Bhakti Bhakti Bhakti. Bhakta Bhakti Bhakti Bhakti. Bhakti 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 Bhakti. Bhakti 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 Bhakti. Es el devoto. Es el otro de sus devotos. El Bhakti 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 es principalmente su misericordia. Él vive para darnos su misericordia, especialmente a los devotos donde donde sinti laパ blind Come. Es a más consagrada el Batman. O sea, él no tiene otra ocupación aparte de esto. Básicamente esa es la conclusión de la Sagrada 짓. Otros lugares. En otras moradas. Él hace otras cosas. Deberes. Sociales. Universales. Pero Krishna Dharma no tiene otra cosa que hacer además. vivir para reciprocar el amor de un pranavases. Entonces, en esa absorción, en este caso con el prema de Yashoda, Krishna se absorbe completamente en su rol como hijo de Yashoda y reciproca en todas las formas que va nutriendo ese ritmo. En este caso, por momentos llorando, temiendo. Pero todo esto, recordemos, son síntomas extáticos y síntomas del prema. No tiene que ver con nuestro temor como niña, etc. Pero es lo suficientemente similar como para que podamos conectar, crear un lazo emocional con el Krishna Lira y sentirlo lo suficientemente cerca a nuestro propio caso también. Como para decir, me gustaría proyectarme en ese lugar. Entonces, en ese lado, Yashoda, el Bhagatón declara que como Yashoda en todo momento, todas estas escenas del Dhamma de Arlira estaba completamente cautivada por un intenso amor por su hijo. O sea, esa era la pauta central, ¿no? Cautivada por un intenso amor aunque por fuera se tomase la forma de reprimenda o caricia o lo que fuese. Todos eran síntomas de un intenso Vatsalia. Yashoda dice, debido a semejante Vatsalia, ella ni siquiera se preocupó de saber quién era él. ¿Quién era él en el sentido de llegar a entender que era Dios? Porque, bueno, el Pajasoda, ¿quién era él? Ella sabe quién es él. ¿No? Por encima de considerarlo considerarlo al Dios. Incluso, en cierta sección del Bhagatón, surge esa idea. Por ejemplo, cuando Krishna alza Govard, ¿no? Eso lo vamos a hablar en un par de semanas. Luego de hacerlo, los habitantes brindan, le dicen a Nanda yashoda, pero tu hijo hizo algo extraordinario, tenía cinco años, levantó una colina con el dedo izquierdo, el dedo, mano izquierda, el dedo menique, una semana. No cierran los números. Debe ser alguien extraordinario. O sea, un niño de cinco años no suele hacer eso. Y ya hizo varias cosas hasta ahora. No es la primera cosa extraordinaria. Y esta vez lo vimos con nuestros propios ojos. Antes, Putana murió, etc. Pero los bravasi no estaban ahí. Llegaron y Putana estaba muerta y Krishna jugando arriba y así. Pero ahora durante una semana de corrido, sin interrupción, vieron a Krishna haciendo algo tan extraordinario. Empezaron a sospechar. Algunos de ellos, ¿será que es Dios? Algunos bravasi se atrevió a sugerir eso. Y Nanda como Yashoda empezaron a decir, no, no puede ser Dios. Yo conozco como es Dios. Yo conozco a Krishna. Él está en paz. Él está tranquilo siempre. Les verás. Krishna no tiene nada de eso. Siempre está agitado, llorando, temeroso, mintiendo, robando. Eso no es Dios. Y en última instancia, Nanda y Yashoda concluyen diciendo, incluso si él fuese Dios, primero es mi hijo. Después puede ser lo que quiera, incluso Dios. La consideración primaria de entrar es nuestro hijo. Y si es nuestro hijo, tenemos que educarlo. Y si para eso hay que castigarlo. Y ellos así se absorbían en su vatsalia. Como locos, básicamente. Demencia trascendental. Quizás sea Dios también, pero eso es secundario. Imagínense esa psicología. Incluso si es Dios, no me importa tanto como el hecho de que sea mi hijo. Entonces lo que predomina en ellos es su vínculo con Krishna en términos de un tipo de afecto como el que vemos aquí. Entonces de esta manera el Bhata empieza a citar versos diciendo, aquel que no tiene principio ni fin, no tiene comienzo, ni final, ni exterior, ni interior, que es omnipresente. vemos como Sukadev va combinando Aishwarya con Madhurya. La grandeza de Krishna con la intimidad de Brendam. Para que también el lector no se pierda y piense esto es algo ordinario. Pero que tampoco sea tan aishvárica la narrativa. Entonces le empieza a decir él lo conoce todo, todo existe en él en toda la fase del tiempo, él es absoluto, más allá de toda creatividad, libre de toda causa y efecto, de todo condicionamiento, etcétera. Esa persona que está más allá al alcance de los sentidos, etcétera. Ahora apareció en la forma un niño humano como el hijo de Yasoda y Yasoda considerándolo su propio niño lo ató a un mortero de madera. Traten de ver el contraste de imágenes que Sukadev está dando tan expertamente o bailando la narrativa para llevarnos a la experiencia correcta, para no tomar esto como algo mundano pero para tampoco quedar demasiado en un humor demasiado reverenciado porque la narrativa del lira no representa. Entonces, si de Yasoda aquí ató a Krishna un mortero, no puede decirlo, esto sí que suena más para las noticias, ¿no? ¿Cómo digo? Lo ató, no, ya lo salió corriendo por un palo y qué es eso, aunque nunca lo usaría como un hijo de Yasoda y lo ató a un mortero. ¿Cuál fue la psicología de Yasoda? Yasoda veía a Krishna llorando, atemorizado, que ella en un punto pensó, y si Krishna llegase a a no querer volver a casa, si Krishna llegase a pensar que porque lo quise castigar ya no quiere volver a casa y yo nunca más vuelvo a ver a Krishna, para que no se escape lo voy a atar. Pero esa era la manera, ¿no? Simplemente lo quiso atar por un momento por su vatsalia, por su temor que se... ¿Será que Krishna se quiere ir de casa y nunca más lo vuelvo a ver? ¿Qué va a pasar si nunca más lo vuelvo a ver? Y su propio vatsalia preem la llevó a esa conclusión. Lo voy a atar. Entonces, como sabemos, intentó atar a Krishna, intentó atar a Krishna, pero la cuerda estaba... quedaba corta por dos dedos de Narnal Bhautam, ¿no? Entonces ella trajo una segunda pieza de cuerda para atravesar, rodear la cintura, el abdomen de Krishna y finalmente trajo un poco más por las piernas. Pero siempre le faltaban dos dedos de cuerda, una y otra vez, una y otra vez. Y traía más y otras. Y todas las demás gopis a esta altura se había vuelto un evento en Brindavan, donde la Yoda corriendo, Krishna por todo, Brindavan, Krishna, y todos los bravases completamente encantados por la escena, ¿no? Porque de vuelta todos brindavan gira en torno a Krishna. Entonces todos se habían reunido y en ese momento donde la Soda se dispone a atar a Krishna, todos los bravases están acercándose y copis mayores comienzan a sonreír, comienzan a prestarle cuerda. Se dice que los bravases en su tiempo libre los pastores hacen cuerda, ¿no? Que es parte de algo fundamental para su oficio con las vacas y demás. Si no hay cuerda, no hay vaca, no hay mucho que decir con esto. En sus tiempos libres ellos suenan hacer cuerda. Entonces había cuerda, hay cuerda en Brindavan. Entonces, toda la cuerda de Brindavan va llegando a la Soda, básicamente. Pero siempre faltaban dos dedos. Traten de imaginárselas. Y el abdomen de Krishna no es que estaba creciendo. Uno puede decir, Krishna se expandía y asumía una forma universal y decía falta más cuerda, pero no. Krishna se mantenía siempre en el tamaño estándar, digámoslo así, y siempre había más cuerda, pero siempre faltaban dos dedos de cuerda. Traten de situarse ustedes en esa escena, tratando de atar a alguien aparentemente humano, limitado, como Yasoda, va a percibir a Krishna. Siempre faltan dos dedos y cada vez traigo más cuerda y siempre faltan dos dedos. Entonces Yasoda comenzaba de vuelta. Ya venía un día anterior como decíamos de ver universos enteros en la boca de su hijo, pero de alguna manera superar la situación con cierta y ahora otra situación donde hay una Ishvarya. Se dice que aquí aparece el Vishwanath y los que Oswai mencionan, aparece el Vibhuti-Shakti y el Satya-Sankalpa-Shakti. Son diferentes energías que existen en brindad al servicio de Krishna. El Vibhuti-Shakti es como la energía majestuosa de Krishna que de alguna manera ¿qué quiere decir la energía majestuosa de Krishna? Justamente esto, Yasoda lo quiere atar, no lo puede atar. ¿Por qué? Porque Krishna es ilimitado. En definitiva, ese es el punto. Su apariencia es aparentemente limitada, pero sigue siendo ilimitada. Aunque parezca como un niño que puede ser medible. A veces brindaban, llega el ¿cómo se llama? El sastre que hace los trajes. Yaya empieza a medir a Krishna para sacarle las medidas para hacerle ciertos trajes. No puedo decir algo medir al ilimitado. Entonces brindaban parece que Krishna es medible, pero cuando él gusta es inatrapado. Entonces el Vibhuti-Shakti viene y establece ese punto también para nuestro beneficio, para no pensar a esas formas ordinarias. Sigue siendo ilimitada, aunque parezca limitada. Y Satya-Sankalpa-Shakti significa la energía que complace todos los deseos de Krishna. Un Satya-Sankalpa significa Krishna desea algo y eso se vuelve realidad. Entonces dice que Krishna en ese momento estaba pensando yo quiero jugar con mis amigos y a cumplir mis deberes con mis amigos, pero si mi madre me ata aquí, eso no va a ocurrir. Entonces su Satya-Sankalpa-Shakti aparecía y no le permitía a Yasoda poderlo atar. Porque Krishna estaba deseando cumplir con sus deberes con sus amigos, entre otras cosas. Entonces vemos que varias cosas están pasando en simultáneo, diferentes shakti, diferentes puntos que se están estableciendo en una misma escena. Entonces bueno, eventualmente se dice que Yasoda terminó reuniendo como hacíamos toda la cuerda que había en la casa, los braillevales se entregaron más cuerda, otras gupias mayores que sonreían y disfrutaban la escena. Y Yasoda también sonreía, ¿no? Obviamente nos pensamos que Yasoda estaba, no sé, con el ego destrozado o traumatizado, frustrado, ella estaba en éxtasis, a su manera, pero completamente absorta, ¿no? En la tarea de querer atar a Krishna. Pero en el marco del prem, como dijimos, en la posesividad trascendental en el mamata, en la posesividad de ver a Krishna como su hijo y querer cuidarlo y querer asegurarse de que todo esté bien, impidiendo más soga y obsesionada con atarlo y absorbe a Krishna contemplando la consagración de su madre con un intenso esfuerzo. Ella a esta altura del vata la escribe con papada de sudor. Imagínense, ella venía corriendo desde la casa a Krishna a lo largo de todo y ahora consiguiendo más soga y volviendo y no cerraba más soga y faltando más soga, ¿no? Y su cabello despeinándose más y más y dice que Krishna allí, al ver la fatiga de su madre, finalmente consiente en ser atado por eso. Damodha, el que es atado finalmente. Por un lado Krishna está estableciendo él no puede ser atado, la única forma en la que puede ser atado es conquistado por el amor de su devoto. Entonces se dice que el Vibhuti Shakti y el Satya Sankalpa Shakti que no dejaban que la soda atase Krishna, esta energía de majestuosidad y de que se cumpliesen ciertos deseos, fue superada por el Kripa Shakti de Krishna, por la energía dadora de misericordia porque Krishna quedó demasiado conmovido por la consagración de Yashoda y su deseo de darle, de recíprocar con ella superó a los otros yaktis que no permitían el atado y finalmente Krishna fue atado, fue atado por pream, en definitiva y lo que los Acharya mencionan con estos benditos dos dedos de cuerda que nunca alcanzaban de diferentes versiones, un Sanatan Goswami por ejemplo dice que estos dos dedos de cuerda representan karma y gyan, dando a entender a través de karma a través de la acción frutiva, calculada, egoísta, Krishna no es atrapado, siempre falta algo y gyan también, el conocimiento que principalmente tiende a buscar la liberación de este plano, dejar de sufrir, incluso la fusión impersonal, tampoco eso es algo que atrae a Krishna, pero Bhakti, Bhakti es la soga, digamoslo así, y Yashoda es una entidad compuesta por Bhakti de pies a cabeza, un suero Upshakti Jiva, es un alma nitecida de otra categoría, está hecha de pream, es Raghatmika, ese es el término que Sila Rupa utiliza para describir a los eternos habitantes de Brindavan, son Raghatmikas, nosotros aspiramos a Raghamuga, es decir, seguir a los Raghatmikas, Raghatmika es decir, aquel cuyo atma, Raghatmika, cuyo atma, cuyo ser está hecho de Raghatmika, de un intenso apego por Krishna, ellos están hechos de intenso apego por Krishna, no hay, no hay otros elementos, no hay elementos psíquicos, materiales, no, es pream, de pie a cabeza, aunque parezca que hay otros componentes. Y por otro lado, otros acharas mencionan que estos dos dedos de cuerda que faltaban, tienen que ver con el esfuerzo personal de uno y la gracia de Krishna, como diciendo, uno se puede forzar mucho por propia cuenta, pero si Krishna no concede su gracia, hay ciertas cosas que atrás de nuestro propio esfuerzo, únicamente no vamos a poder alcanzar. Entonces, Yashoda, obviamente, Yashoda está más allá de nuestra situación, pero nuestros acharyas muchas veces extraen del ejemplo de los asociados eternos, ejemplos que son aplicables a nosotros, más que a los asociados eternos, como este. Yashoda se esforzaba totalmente, pero hasta que Kripa Shakti de Krishna no cedió por completo ya no pudo atarlo. De la misma manera nosotros podemos esforzarnos, pero sí, deberíamos esforzarnos, como dice mi Guru Maharaj, en realidad nuestro esfuerzo es en la dirección de obtener la gracia de Krishna. Debería esforzarme para desarrollar la disposición interna que atraiga la gracia de Krishna. Eso es todo un esfuerzo. ¿Entiendes? Desarrollar la humildad, llegar a la conclusión personal de la necesidad que tengo de recibir cierta gracia sin la cual el acceso a cierta esfera es totalmente imposible por mi propia cuenta. Llegar a esa conclusión y sostener eso y vivir en base a ese estado, eso es todo un esfuerzo, es un trabajo. Pero que apunta a, desemboca en Kripa Adpero, Kripa Adpero, dame tu gracia, dame tu gracia. Entonces, de hecho, la palabra Kripa tiene que ver con eso, Kripa significa misericordia, pero Kri también tiene que ver con Kripi, con hacer, con el esfuerzo personal. Y Pa tiene que ver con alcanzar la gracia de Krishna. Como van a entender, la gracia tampoco es algo, o sea, hay que hacer algo de nuestra parte, no solamente me siento en una reposera y empiezo a pedirle gracia, misericordia, de Krishna. También como diría, mi gurú maras, trata de de esforzarte como si todo el éxito dependiese de tu esfuerzo, pero en el fondo sabiendo que en realidad principalmente depende de la gracia. Pero esforzándote como si todo dependiese de eso, como diciendo, haz el mejor de tus esfuerzos, pero entendiendo también el alcance de eso y la necesidad del elemento de la gracia divina. Entonces, en última instancia aquí empezamos a, este dama de Arlila establece su punto central, es Krishna cautivado por el premio, conquistado por el premio, atado. Nosotros adoramos a un Dios atado, a un Dios aparentemente imperfecto, un Dios, como digo, que roba, que miente, que teme, que huye, que es atado, aparentemente son todos atributos que restan pero entendidos en el contexto apropiado. Entonces, está hablando de la gloria del premio, ¿no? Más bien, al ver a Krishna de esa manera, eso nos debe llevar a la conclusión de, ¿qué lo vuelve así? ¿Qué lo hace actuar así? ¿Cuál es el premio que hay del otro lado que impacta en él y lo convierte en Dama-Dama? Aquel Dios atado mortero, por decirlo así. Entonces, de esta manera, nuevamente, Sukadev, mientras ya estamos casi terminando la narrativa de este capítulo, unos minutitos más con su permiso, de esta manera, Sukadev entonces va mencionando, ¿no? O sea, todo el universo entero, los grandes debas se hallan bajo el control de la suprema personalidad de Dios, pero, él, posee un atributo único que es, él es controlado por sus dedos. Entonces, vemos como Sukadev Goswami expertamente va a generar estos contrastes, nos sumerge en la intimidad de Brendán y de repente no olvidemos quién es ser, grandes debas, orando bajo su, los grandes administradores del cosmos, del universo, todos están buscando un vestigio, un misericordio del polvo de sus pies del otro, pero él, en Brendado, está siendo controlado por sus devotos. Entonces, el atributo de Cristo está manifestando en este Lila que obviamente se va a manifestar a lo largo de todo el Brasya Lila, con sus amigos, con las Gopis, con los Gopas, pero aquí, de partida, en el Kumar Lila con Yashoda, claramente lo está mostrando y eso es lo que estamos adorando a diario aquí, un Dios atado, un Dios capturado por la fuerza del premio. Entonces, de esa manera, Sukadev continúa invocando a Ishwarya en ese sentido, ni Brahma, ni Shiva, ni Lakshmi pueden obtener a, pueden recibir la misericordia que Yashoda recibió. Entonces, el capítulo culmina con una glorificación extática de Sukadev Goswami de la posición de Yashoda. Nadie en todo el universo, ni grandes personas como Brahma, como Shiva, grandes controladores, personas son adoradas, Lakshmi misma, la consorte de Naraya, ninguno de ellos ha recibido la gracia que Yashoda está pudiendo recibir, el grado de intimidad, el grado de afecto, porque Krishna accede a ser atado por la fuerza del amor de ella, Krishna vive para recíprocar. Entonces, tratemos de entender ese punto. Vemos a Krishna atado, pero todavía eso nos tiene que llevar de un lado a pensar qué hay del otro lado. O sea, ¿a qué está recíprocando Krishna? ¿A quién está recíprocando? Porque Krishna únicamente vive para recíprocar la obra de la base. Entonces, si veo a un Krishna atado, me tengo que preguntar ¿qué hay del otro lado? El objeto del amor y el receptáculo del amor. Vishaya, Ashraya. ¿Qué hay del otro lado que hace que Dios se presente de esta manera tan única? ¿Qué tipo de amor tan extraordinario es ese? Así con cada uno en la sección el Braja Lila. Cuando Krishna está jugando con sus amigos y es derrotado en la lucha, cuando Krishna está con las gopis y Sirada no sé, exhibe mano, exhibe su amor celoso porque Krishna estuvo con Chandravali y le hizo una broma a Sirada llamándola a él Chandravali y a ella no le causó gracia al chiste. Aunque Chandravali se puede referir a Rara, la que tiene un rostro como la luna, pero y Sirada a echar a Krishna el bosquecido del punya y Krishna queda afuera sin poder entrar y él cae a los pies de las manjaris implorándoles por favor déjenme entrar para poder servir a su samini y Krishna llorando implorando cuando todas las personalidades del universo están cayendo al suelo implorando a Krishna por favor dame su gracia y Krishna está cayendo de vuelta me dice ¿Qué lo lleva a él a estar así? ¿Qué tipo de prem lo convierte en eso? En definitiva como decimos siempre Krishna es por decirlo de alguna forma un subproducto del amor de los Brajavasis de una manera poética de decirlo Krishna las diferentes presentaciones de Krishna Radharaman Radhanath Yashodhananda Gupal Krishna son diferentes subproductos resultados del prema de los Brajavasis que hay al otro lado de toda esa manera Sukadev culmina este capítulo los últimos versos mencionándole a Parish invocando un poco a Ishvary mencionando como Krishna se encuentra al alcance de aquellos devotos que siguen los pasos al alcance a este tipo de alcance como él se presenta de Shodha para aquellos que siguen el humor de los Brajavasis pero aquellos que intentan acercarse mediante la especulación mental mientras que simplemente se ocupan en severas austeridades penitencias etcétera no van a poder alcanzar ese nivel básicamente básicamente el capítulo termina ahí aunque obviamente hay toda una conexión con otro Lila que viene luego no vamos ahora a entrar en detalle con eso pero los últimos versos describen como Krishna queda atado al mortero y ayuda se absorbe en las tareas del hogar y Krishna observa en ese momento que los árboles gemelos Arjuna quienes habían tomado esa forma como árboles por una maldición que habían recibido eran ante los hijos de Kubera el tesorero de los devas pero como ustedes saben en su vida previa estaban intoxicados como devas Narada Muni pasó ellos estaban desnudos disfrutando y nada así como andan por la vida desnudos todos inertes sin ser sensibles ante ciertas cosas nacerán como árboles que están desnudos por la vida sin poder moverse entonces Nala Kubar y Manigriba era el nombre de estos dos hijos de Kubera y quien como vemos habían nacido en esta forma en el Krishna Lila entonces vemos la maldición de Narada ocultaba una bendición que era nacer en el Pracatlila de Sri Krishna y bueno como saben no voy a entrar en detalle pero básicamente la historia después continúa en la manera en que Krishna atado al mortero pone el mortero entre esos dos árboles y vuelta hacia un pequeño bebito atado aparentemente extraordinario gateando tira dos árboles gigantes abajo lo cual nuevamente invoca aishwarya aishwarya es dios y lo adoran como dios no los vaikuntabasis en dasia rasa principalmente ese es el humor porque todos están conscientes él es dios no voy a salir a pegarle un abrazo no lo voy a tratar como si fuese mi hijo porque dios no tiene papá ni mamá si no no sería dios eso es vaikunta un vishnu no tiene padre ni madre vishnu es vishnu dios es el padre supremo pero cuando nos acercaba más hacia brindan eso empieza a variar en duarka por ejemplo hay cierta aishwarya pero hay cierta maduria que se tiene otras relaciones en matura hay más predominio de maduria aunque hay cierta aishwarya vasudevideva que a veces muestran aishwarya cuando Krishna nace pero en brindavan siempre le escuchamos es pleno maduria plena intimidad cuando digo aquí maduria no me refiero a la relación romántica sino a la intimidad pero al mismo tiempo vishvanach gravartitakur le escriben su raga barma chandrika que para que haya maduria tiene que haber aishwarya en el trasfondo porque y él da el ejemplo él dice una madre una madre con su hijo en este mundo uno encuentra a su bebito encantador qué lindo el nene ahora qué diferencia hay entre eso y la atracción de yashoda con Krishna Krishna como bebé y cualquier otro como bebé cuál es la diferencia en los dos uno puede decir hay un encanto pero en relación porque en relación a Krishna el encanto es especial porque Krishna es Dios y pese a que es Dios aparece en esa forma entonces ese porque es Dios significa aishwarya o sea él sigue siendo Dios pero eso queda completamente cubierto y él aparece maduro yo le da el ejemplo de si uno tuviese como un pote de leche que está hirviendo y uno arroja como una brisna de hierba una pajita a ese pote de leche la leche que está hirviendo revolviéndose se devora esa esa barrita esa pajita desaparece sigue estando ahí en algún lado pero nadie la va a ver de la misma manera aishwarya en brendavan es como esa pajita que queda devorada por el flujo de maduria por la leche por el afecto de lo brendavan queda ahí está por algún lado y de la misma manera se dice que cuando uno esa leche que está hirviendo traga esa pajita pero si uno empieza a revolver la leche ¿no? si uno empieza a revolver se cambia el fuego quizá aparece esa pajita de la misma manera cuando en brendavan hay separación de Krishna como estamos viendo en Viraja Gita ese es otro movimiento que hace que la ishwarya a veces salga a la superficie los mismos brendavases a veces incluso pueden expresarse en esos términos como vamos a ver las gopis en separación de Krishna a veces por ejemplo Radharani cuando está en separación de Krishna hablándole al abejorro ella le empieza a decir al abejorro considerando al abejorro como un agente de Krishna yo conozco a tu amo tu viniste a representarlo yo conozco como en su vida en sus encarnaciones previas él no tiene buena fama él como en su encarnación como Ramachandra él le lanzó una flecha por la espalda y lo mató como si fuese un cazador a un mono un cazador ni siquiera mata a un mono y lo hizo de esa manera luego le cortó la nariz a su urbana y le arruineó todo el futuro ya no se va a poder casar con nadie pobre ella y luego apareció como Vamana como un pequeño Brahmana supuestamente pidiendo caridad pero luego saqueó todo lo que Vali Maharaj tenía yo ya conozco las encarnaciones previas de tu Krishna le decía a lo mejor así que sé que qué engañador que desde el punto de Radharani está hablando de Krishna está mencionando todos sus avatars eso es Aishvarya pero ella lo hace de tal manera que eso nutre su maduría nutre su relación amorosa particular entonces eso es lo único la característica única en Brenda que incluso si la Aishvarya sale a la luz como dijimos hoy si alguien le dice a Yasod Enanda tu hijo Dios incluso para ellos si ellos aceptasen eso que no lo hacen pero si lo harían eso aumentaría su Vatsalia no lo interrumpiría como el ejemplo en este mundo si una madre en este mundo tiene su hijo y ella ama a su hijo o madre y alguien le dice tu hijo se volvió el presidente de la nación entonces para la madre eso no va a generar distancia con su hijo más bien va a potenciar su Vatsalia la parte de mi hijo va a incrementar en él ay mi hijo que especial que lindo entonces similarmente funciona en Brenda incluso cuando la idea de que Krishna es Dios o puede ser Dios surge se potencia el sentimiento respectivo de cada brava Vatsalia Maduria etc. entonces vemos es todo un universo muy particular de verdad toda una psicología muy única a la cual obviamente somos invitados a participar y bueno el día de hoy queríamos compartir algunas palabras como una extensión de esa invitación de esa participación así que esperamos que haya sumado y que sea una meditación apropiada para todos ustedes en el primer de Kártik muchísimas gracias y bueno antes de terminar si hay alguna pregunta dejamos 5 minutitos para responder brevemente alguna consulta aquí hay una pregunta en el chat y aquí hay una también en vivo vamos un segundo la del chat brevemente y continuamos si hay alguna otra consulta Alejandra Martínez desde Bogotá pregunta ¿qué significa ofrecer la velita a Dámota? algunas recomendaciones en cuanto a la práctica para este mes pues la velita como mencionamos la llama representa luz y luz también representa calor la llama afecto luz por un lado significa conocimiento la luz disipa la oscuridad entonces es una manera de hablar en términos de de acercarnos al ser supremo con una actitud iluminada a través de un conocimiento como si no acercamos a Dámota de un lugar sentimental ignorante sino de la mano del conocimiento revelado que nos ilumina en cuanto a ¿qué es este Dámota de Arlida? ¿qué es Yeshua? ¿qué es Dámota? entonces hay luz hay conocimiento pero también hay calor afecto en otras palabras entonces básicamente así como en la oscuridad uno no puede ver al objeto de su afecto y la lamparita nos ayuda a determinar más claramente al objeto del afecto y vemos al objeto del afecto a través de la luz de la lámpara y del calor de la lámpara de la misma manera la simbología sería que de la misma forma yo en mi corazón la llama de mi devoción pueda crecer y en la medida que esa llama de esa luz del afecto crezca en esa medida voy a ver a Krishna correctamente o sea vamos a ver correctamente a Krishna en la medida que el calor de ese fuego crezca en la medida que la calidad de nuestro afecto se vaya avivando más claramente vamos a poder contemplar al objeto de nuestro amor más Krishna va a aparecer ante nosotros en nuestra vida entonces todo eso está simbolizado en el ofrecimiento de esta mechita implorando por esa gracia para ser bendecidos en esa dirección y en cuanto a recomendaciones en cuanto a práctica para este mes pues eso es algo que uno más bien tiene que determinar con su propio guía generalmente muchas veces el discípulo va a recibir una guía particular de su guru por lo tanto no es algo que todos hagan lo mismo pero generalmente en algunos casos también puede alguien no tener un guía uno oficialmente pero generalmente lo que se recomienda es tratar de obviamente por un lado de conectarnos con este tipo de narrativas con lo que está ocurriendo con lo que se celebra y hay un mes con varias festividades como quizás ya saben entonces tratar de de captar ocupar nuestro tiempo y energía en este Shravan Kirtan escuchar hablar acerca de esto cantar Kirtan diles acerca de esto todo el tiempo y eso va a llevar a Shmara va a ir ocupando más y más nuestra lente y bueno lo que estemos haciendo poder tratar de intensificarlo en calidad sobre todo porque a veces también a veces no necesariamente hay que hacer algo más a veces también uno puede tener esa como esa estructura bueno viene Kirti sí o sí tengo que sumar algo o hacer algo más o hacer algo menos hay de todo algunos piensan más siempre hacer algo menos menos en el sentido voy a comer menos voy a dormir menos voy a dejar de hacer tal cosa que hago siempre y no digo que no se pueda hacer eso pero cuidado con concebir todo esto como dejar de hacer algo cuando la conciencia de Krishna no tiene que ver con hacer de menos sino hacer más no con desapego sino con apego a Krishna y eso va a generar desapego a lo otro porque si no en el nombre de volverme muy austero etcétera puedo endurecer mi corazón o también terminar enorgulleciéndome volviéndome una máquina de penitencia por decirlo así y muchas veces útilmente que los demás se enteren de lo que estoy haciendo cuando también un código en cuanto a cómo llevar estos votos es que uno no debe compartir estos votos de manera pública eso debe ser algo que uno lo debe llevar a cabo de manera privada en todo caso hablado con su guía pero no hacer un show público de no este me voy a cantar esta ronda voy a estudiar esto voy a dejar que alguno hacer eso público el beneficio de ese voto se lo está dando a los que están escuchando acerca de todo eso es algo generoso de parte del que haga eso para los más pero bueno la idea es eso muchas veces este tipo de votos se prestan para hacer un show de miren lo que estoy haciendo cuando en realidad lo contrario debería estar pasando incrementar nuestra humildad nuestro anonimato nuestra modestia nuestro tercer verso del Sikshastaka por decirlo así que no es nuestro ojalá sea nuestro seamos nosotros de él algún día lo que uno ya viene haciendo tratar de hacerlo con más foco con más profundidad con más seriedad yo diría más que apurarnos a adherir cosas o retirar cosas tratar de ver cómo lo que ya estoy haciendo cómo puedo hacerlo con mayor enfoque con mayor consagración y después podemos hablar de sumarle a eso por decirlo así porque si no ese sumar puede distraerme de lo que ya venía haciendo eso puede pasar bien hay otra pregunta aquí de Jorge Bode ya vamos ¿ya está Sampradaya celebra Diwali en relación con esa luz que se celebra cada día? sí, nosotros en la Guria Sampradaya también celebramos Diwali o Dipa Bali también llamado conocido a veces como el festival de las luces obviamente hay diferentes ¿cómo decirlo? trasfondos a la celebración de Diwali un trasfondo está conectado bastante al Ram Lila y a lo que se celebra conocido como el Ram Vijayotsa que básicamente tiene que ver con el retorno de Siddharmachandra a Yodhya luego de su exilio en el bosque y de la derrota de Ravana donde toda Yodhya se enciende con lamparita para darle la bienvenida a Ram lo cual también simboliza el triunfo del bien por sobre el mal de una manera genérica pero también en el Braja dentro de nuestra Sampradaya que la pregunta habla de nuestra Sampradaya Gaudiya Sampradaya también el enfoque que se le da a Diwali o Dipa Bali es que esto se celebra en el Braja Lila al mismo tiempo en Brindavan Krishna Yashoda Nanda la Gopi los Gopas ellos celebran Dipa Bali en Brindavan entonces nosotros más bien lo celebramos siguiendo esa celebración que ellos llevan y hay descripciones en las escrituras de cómo se lleva a cabo eso entonces de vuelta Dipa Bali es una celebración que todo el mundo hace como Holi hay India y Holi como el carnaval en India pero con qué orientación cada persona se acerca a la celebración es algo muy diferente ¿no? Holi de vuelta para nosotros es también algo que tiene su origen en el Krishna Lila Krishna las Gopi los Gopas todo brindaban ¿no? en el Bhata se describe eso también ¿no? ir arrojándose diferentes pigmentos naturales etcétera en el Braja Lila pero no todo el mundo lo va a celebrar desde ese lugar entonces la celebración se da pero con cierto como digo cierto Zambanda cierta orientación sí una pregunta ¿el patatiempo de amor también sucede en Golok brindaban y a partir de qué edad por ejemplo Krishna ejecuta su propiedad ¿hay un adagado? no en realidad creo que se ha escuchado la pregunta por las dudas la repito brevemente si es que en Golok brindaban en este patatiempo da o darse da allí se ejecuta y en ese caso a partir de qué edad etcétera pero no en realidad como ayer mencionamos en Viraja Gita en la clase Viraja Gita en los pasatiempos en la tierra que se conocen como Pracatlila muchas veces los pasatiempos manifiestos o Bauma Lila los pasatiempos terrestres se ven acompañados de ciertos elementos terrestres que es por ejemplo tiempo ¿no? nace Krishna nace Krishna crece ¿no? va pasando el tiempo Krishna empieza a gatear empieza a caminar empieza a hablar ¿no? va describiendo todo esto y tal como decíamos pasa de Kumar ¿no? Pau Ganda Kishore ¿no? sus padres sus amigos las gopis va ahora en Golok Vrindavan o en el Aprakatlila los pasatiempos inmanifiestos por llamarlo de alguna manera no existe esa cronología Krishna no nace allí la situación allí es siempre la misma Krishna es Nitya Kishore Nitya Kishore quiere decir eternamente adolescente está fijo en una edad aunque obviamente uno se está fijo en una edad pero para los ojos de cada cual ¿no? por ejemplo Krishna Nitya Kishore en Golok Vrindavan eternamente adolescente 16 años y algo esa es la apariencia permanente que ya no envejece más allá de eso incluso en la tierra que permanece 125 de nuestros años él nunca envejece más de la apariencia de 16 años pero de vuelta en Vrindavan él ni siquiera crece no nace por eso Kavi Karnapur por ejemplo él diría los pasatiempos en la tierra Krishna principalmente los crea para Madre Yashoda ¿por qué? porque no hay mayor alegría para una madre que dar a Dios y es en la tierra donde Krishna nace donde Yashoda da luz a Krishna vos lo brindabas nunca porque está siempre allí Nitya Sthiti se llama eso situación permanente tiempo eterno uno escucha las descripciones del Nitya Lila donde en el Bhagavatam encontramos la descripción de Vrindavan en la tierra Krishna Nasa etc pero en obras como el Govinda Lilambrita de Krishna Vrashoda Gosami Krishna Vrashoda 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 ahí se describe el Asha Kali Lila que quiere decir los tiempos diarios de Krishna en ocho divisiones del día entonces ahí se describe una dinámica del Nitya Lila de Golok Vrindavan ahí no se dice Krishna nació hizo esto sino que se mantiene haciendo todos los días entre comillas la misma cosa obviamente nunca la misma pero no hay un desarrollo de edad y demás entonces en ese sentido no hay Damo Darlila porque Damo Darlila corresponde más a la edad Kumara de Krishna en Golok Vrindavan como decimos Krishna es un adolescente aunque a los ojos de Yashoda él es un bebé así como en este mundo un tipo de 40 años pero la mamá de uno va a ser ¡ay! mi bebé entonces en los ojos de ella ella no lo va a ver como un adolescente ella lo va a ver como un bebé pero objetivamente hablando él se mantiene con esa edad entonces en ese sentido en el mundo espiritual en Golok Vrindavan existe la situación permanente digamos donde no hay un desarrollo cronológico en donde Lila se va desplegando a través de las distintas edades sino es una situación fija y en este mundo en donde se da ese tipo de experiencia por eso también las escrituras dicen que los habitantes de Golok Vrindavan estando allí de alguna manera recuerdan ese es un punto que menciona Digo San Diego Paz Shampoo por un lado dice cuando los habitantes de Golok Vrindavan están en la tierra ellos no están conscientes de que ellos están en el Golok Vrindavan no traten de entenderlo porque el punto es ese y aquí esto va más a dar nuestra cabeza las escrituras declaran como dijimos ayer siempre en todo momento en algún planeta tierra Krishna está ejecutando su Lila Krishna ejecutó su Lila aquí hace 5000 años pero no es que se acabó el Lila de Krishna en la tierra en esta tierra no se está dando pero en algún planeta tierra de algún universo Krishna siempre está ejecutando su Lila cuando está terminando un Lila ese mismo Lila está empezando en otro planeta tierra de otro universo y en otro planeta incluso los acharizas incluso antes de terminar el Lila el que sea Damodar Lila el punto es en este momento el Damodar Lila se está ejecutando en algún planeta tierra de algún universo creo que y antes de que termine ese Lila el que fuere ya empieza de vuelta ese Lila en otro planeta tierra entonces mi punto es para eso es necesario que esté Krishna y para eso es necesario que esté en sus asociados eternos en el planeta tierra pero al mismo tiempo no quiere decir que con lo brindaban quedó vacío que hay un cartel que dice nos fuimos al planeta tierra volvemos porque siempre están en el planeta tierra ¿me explico? siempre se está dando ¿no? entonces están al mismo tiempo en golop brindaba están en el planeta tierra manifestándose en diferentes momentos y se dice que cuando están en el planeta tierra los asociados eternos de Krishna no están conscientes que están en golop brindaba en el mismo tiempo pero cuando están en golop brindaba de alguna manera ellos recuerdan estuvimos en el planeta tierra con Krishna aunque están en ese momento también en el planeta tierra ¿no? eso es lo que dice la narrativa de Gopal Shampu será así ¿no? estaba Sniqda Kanti Madhu Kanta en golop brindaba estos dos poetas ayer hablamos de eso y le naran a los bravas en golop brindaba los patiempos de Krishna en la tierra o sea y ellos están en un sentido en la tierra ahora en algún lugar donde Krishna está escutándose pero están allá sin golop brindaba al escuchar los minas como que recuerdan sí estuvimos allá y anhelan hoy queremos ir para allá entonces la psicología es esa los habitantes golop brindaba anhelan participar en los partiempos en Gokul en el brindaba en terreno y los habitantes los que están en la tierra se proyectan a golop pero en un sentido los dos están en los dos lados del mismo tiempo como vemos parece algo mundano ordinario pero es en un sentido súper eshvánico y hasta un punto tratemos de como digo intelectualizarlo porque ese no es el punto de entrada nuestro intelecto cumple un propósito hasta donde nos muestra sus límites y de allí es abocarnos a la práctica y gradualmente la gracia va llegando detrás del santo nombre vamos a ser promovidos a mayores niveles de experiencia y de cercanía a esta realidad tan hermosa del cristianismo así bueno vamos a dejar por aquí ya nos hemos extendido considerablemente así que muchas gracias a todos por su tiempo participación consultas y bueno nos estaremos viendo a más tardar el próximo domingo en donde vamos a estar compartiendo algunas ideas sobre la aparición del Raad Akunda que va a estar siendo celebrado exactamente ese día el próximo domingo y como siempre si gustan los sábados hemos comenzado el día de ayer también el estudio del Viraj Aguita que es la canción de la separación de las copis un capítulo muy interesante también del décimo en todos los sábados hasta la misma hora que comenzamos la clase muchísimas gracias de las copis de las copis de las copis con la descripción.